Hola que tal, muy buenas noches Vamos llegando a Chavinda Después de salir de un mandadillo Y vamos entrando Aquí a nuestro Chavinda Les recuerdo Como siempre en cada video Hay que darle like a la pagina de Yones sin Chavinda Compartan el video Comenten Créanme que luego quedan sus comentarios Comenten para ver Que estoy haciendo bien, que estoy haciendo mal Así que espero sus comentarios En el reciente video Vamos entrando a Chavinda Y hoy voy a darle vuelta mano A mano Izquierda Aquí por el barrio de San Marti Vamos a darle vuelta por esta calle En este Nuevo video de Chavinda de noche Vamos a ver que Que nos encontramos El día de hoy Nada más que chula Ahí se ve la luna No sé si vieron eso Que brillaba Déjame voy un poquito más para atrás Me hago para atrás Para que sea preciosa la imagen Dejen Allí, 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 allí Esa es la luna La luna que está a un lado de la torre De la torre De la capilla de San Martín Mira más que chulada Que toma Que preciosidad Que bonito Es nuestro pueblo Nuestro Chavinda Ahí está la luna Presente En esa Bonita postal De aquí De nuestro Chavinda Vamos a seguir Caminando Por estas calles Vamos a dar vuelta Por este rumbo Como les digo Voy por Esta es calle Guerrero Vamos a avanzar Que están vendiendo cena Están vendiendo Sopes O tortas No alcanzo a apreciar Ahí están en la cena Adiós Vamos a seguir Disfrutando Esta Chavinda De noche La calle Que es feo como le digo voy por calle guerrero vamos a darle a seguir por donde le damos vuelta vamos a darle vuelta por esta calle esa calle Allende esta es calle Allende voy a dar vuelta mano izquierda voy a seguir por esta calle Allende voy a dar vuelta por calle, por eso di vuelta por aqui pensando en dar vuelta por calle Altamirano aqui es la mera parada de los camiones el ultimo camion sale a las 7.20 si no me recuerdo antes salia a las 8 y ahora el ultimo camion de Chavinda sale a las 7.20 7.20 de la noche vamos a dar vuelta por esta calle se estan vendiendo las enchiladas las enchiladas son muy sabrosas unas enchiladas al carbón aqui unos cuantos adios estan vendiendo las enchiladas al carbón es que chulada se ve el comal condiendo de enchiladas muy sabrosas y ricas que las hace y en esta esquina venden tacos si no me recuerdo en esta esquina de aqui ahi tienen el sartén para los tacos tambien en esta esquina en esta esquina es mina a ver si alcanzo a dar vuelta esta una camioneta en la esquina que complica un poco el asunto tambien venden enchiladas aqui en esta esquina vamos a ver si alcanzamos a dar vuelta veremos que si esta una camioneta muy pegada aqui en la mera esquina si la librerita vendiendo enchiladas tambien aqui aqui con la esta la trini adios venden enchiladas muy sabrosas por cierto tambien que las hace venden enchiladas y venden tambien este camales amarillos muy sabrosos y aca esta otra vendimia esta no me la conocia esta ve que tambien tiene gente en esta esquina antes no vendian aqui ve que estan vendiendo tacos aquí en esta esquina vamos a ver si nos deje pasar la moto vamos por calle mina como les de vamos por 라 que se deje pasar la moto La esquina que viene aquí enseguida es calle Esquina Galeana con Mina. Hay un restaurante de pizzas también que se llama Alas Ángel, algo así. A las pizzas, perdón. A las pizzas. En esta esquina de Quintan, donde esa moto ahí estacionada. Aquí venden pizzas también. Alitas, pizzas y burgers y snacks. Es lo que menciona ahí el letrero. Aunque ahí no aparece que hoy no abrieron. Vamos a darle vuelta para este rumbo de acá. Ahora voy por calle Galeana. Ahí están los señores en la esquina tomando el fresco de la tarde. Bien, a gusto. Adiós. Voy por calle Galeana, como les comentaba. Y pues bien, este es el video que les comparto desde hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Recuerden, como siempre, como siempre les comento, siempre les digo. Denle like a la página de Yones Hinchabinda. Comparten el video. Comenten, que espero sus comentarios para leerlos. Denme, si estoy haciendo mal, algo bien, algo mal. Denme sus comentarios. Y sobre todo, lo más importante, lo más interesante en esta vida. Es que hay que disfrutar la vida en cada segundo, en cada instante. Hay que emocionarnos con la vida. Para poder decir con calma y paciencia. Qué bonito es lo bonito. Gracias, que tengan una excelente noche y hasta la próxima.